Yo trabajo con los inconvenientes propios de una municipalidad con tantas deudas, hemos pagado muchos juicios, hemos pagado muchísimas deudas y hemos invertido, gracias a Dios por una administración tan austera como la que hemos hecho, mucho dinero en obra pública, en servicios, hemos recuperado la potestad de brindar servicios con el personal propio, con maquinarias propias, sin tener que andar alquilando todo. Y bueno, es una ciudad que tiene muchos inconvenientes de desagües, tiene muchos inconvenientes de calles intransitables que durante tantos años no se atendieron, la falta de iluminación, pero hemos logrado poner en marcha obras como la iluminación de Avenida Belgrano, la pavimentación de Avenida Gervasso, más de 20 cuadras de mejorados asfálticos, ahora se están realizando, se puso en marcha un plan de 30 cuadras de cordón cuneta. Creo que esta continuidad de obras nos va a permitir a lo largo del próximo año ver que la ciudad lentamente en todos los barrios y en todas las infraestructuras va mejorando. Se adjudicó ya la obra que empieza los primeros días de enero de cloacas para completar barrio centro y celulosa, en el convenio que se ha firmado en Nación hay un compromiso de inversión y de financiamiento nacional de 80 millones de pesos para poder hacer la concreción de las cloacas en barrio Villa Cassini y Villa El Prado, obra que gracias a Dios la vamos a poder hacer porque hicimos toda la planimetría de la ciudad y el proyecto ejecutivo de cloacas que el municipio pagó. Y esta planificación y esta cantidad de obras que venimos proyectando, en 4 años creo que vamos a dejar una ciudad muy distinta de la que recibimos. Saneada económicamente, con calles transitables, pavimentadas, con cloacas, creería que en el 100% de Bermúdez, y reurbanizando por ejemplo Copelo, que es un barrio al que uno quiere de corazón porque tengo muchísimos amigos y no hemos podido todavía llevar obras concretas, pero estamos firmando en los próximos días ya con aguas provinciales del suministro de todos los materiales para hacer la nueva red de agua y de cloacas en el barrio, lo vamos a hacer con personal contratado por el municipio, esperando que la Nación nos apruebe el plan de financiamiento para poder llevar adelante después la complementación con cordón cuneta, mejorado asfáltico, iluminación, y la remodelación de un grupo de 21 viviendas que son muy precarias en el barrio. Creo que todo esto que nosotros lo damos como un plan a 4 años, cuando se empiezan a concretar y terminan las malas suertes, porque también tuvimos un mes donde las 4 bombas que teníamos funcionando, 2 en Batallán, la que carga los camiones regadores, la bomba del tanque de Copelo, la bomba de Sagote de Calle Las Heras y San Roque, todas se quemaron prácticamente en una misma semana. Y estas circunstancias tan especiales hacen que se resientan los servicios, que haya que invertir mucho dinero en cosas que no tenés previstas. Pero bueno, terminamos un buen año, un buen año donde Dios nos ha permitido a los bermudenses reinventarnos y volver a socializar en los espacios públicos, donde pudimos convivir, donde las diferencias políticas han sido dejadas de lado y donde pudimos demostrar que soñando cosas se pueden juntar muchas voluntades. Así que el mejor año para todos, que Dios los bendiga, que nos permita seguir festejando la vida, recordando nuestras ausencias y al mismo tiempo sabiendo que tenemos para construir un futuro mucho mejor. Gracias por ver el video.